No, 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 para, 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 para el Maximus Code, mi maldita novia está en peligro y no puedo subir por escaleras porque Maxi no me va a atacar, así que, ¡Curro, el villano está bajando! ¡Hay que salvar a mi maldita princesa! ¡Soy Alta Parker, el tío más famoso de una vez de todos! ¡La neta! ¡No te preocupes! ¡Yo te salvaré! ¡Yo te salvaré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me va a atacar! ¡Me va a atacar otra vez! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Que me va a atacar otra vez! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay ¡Turado! ¡Corre, Natalia! ¡Corre, corre, corre! ¡Una lucha peor! ¡Contra un animal ferro! ¡Lo cojo! ¡No ataques a mi maldita novia que soy yo! ¡Arta Parker! ¡Tu superhéroe favorito, Max! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡He salvado a mi novia! ¡Sí! ¡Ahora seguro que mi novia me dará ese maldito beso tan ansiado! Porque yo soy su salvador y hoy Natalia va a conocer a mi hija Ari. ¡Vais a flipar! ¡No, no, 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 no! ¡Me te atreves a mí! ¡Me te atreves a mí! ¡No, no, 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 no! ¡No me toques! 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 ¡No me toques Tú, tú, yo, tú, corazón, que te quieres, que me quieres, que tú me quieres. No, no, yo a ti no te quiero, yo quiero a otra persona. ¿Qué? ¿Cómo te voy a querer yo a ti? ¿Qué no? Que yo quiero a Arta, no a ti. ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Yo soy Arta! ¡Ya! ¡Me he venido a un nuevo video! ¡El caso es que Natalia! ¿Sabes a qué pasa con los héroes? No, no sé. Hoy es uno de los videos más nerviosos que voy a publicar en el maldito canal, y es que Natalia, mi novia, mi esposa, mi no sé qué, mi no sé cuánto, vas a conocer a mi hija, Ari. Si tú, Ari, le caes mal, literalmente vamos a tener un serio, pero serio, 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 serio problema. Una guerra. O sea, lo sabes, ¿no? Sí. Y posiblemente para llegar hasta Ari vayas a tener que pasar unos cuantos obstáculos durante este video, así quedarnos hasta el final. Arta, es que estoy muy nerviosa, ¿sabes? Creo que he pasado dos días malos en mi vida, el día de las notas y hoy. Pues no te preocupes, Natalia, porque, bueno, 100% lo vas a hacer. Es que no le caigo bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esperemos que le caigan. No, no, esperemos que le caigan bien, si o si. Vale. No, 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 no. ¿Qué haces entrar? Bueno, porque me gusta que te des ponerme guapo, ¿sabes? No, porque te pones guapo. Sí, estaremos en casa. Bueno, porque a mí me gusta ir guapo en casa. el caso arias que hoy vas a conocer una de las personas más importantes para mi vida si a ver tu sitios y ari tú sí que es una de las personas más importantes pero también hay otras personas que también son súper importantes y de hecho es una persona totalmente nueva que ha entrado en la familia es decir no 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 ha entrado en la familia si yo no la he visto o no la he visto bueno es que a ver aria y ayer reaccionamos a tus notas y bueno te la quería presentar ayer pero te la tendré que presentar hoy es el amor de mi vida aria dime al menos que no es alguien inútil un ser no sé un poco adecuado no para ti estoy metiendo en el armario y estoy muy nervioso muy nervioso creo que nunca había conocido a la hija de ninguna pareja mía bueno de hecho no es que no es buena pareja es mi primer novio entonces yo que sé estoy bueno yo simplemente te digo que es una de las personas más importantes para mí y por favor no me hagas quedar en ridículo por favor es que no sé que pensar la verdad porque quiero caerle bien pero tampoco quiero ser exagerada entonces claro y si no me afecta me da algo anda ya tío harta de verdad eh era como presentarnos a todos y cogernos y decirnos si podíamos sí y si no no pero nada o sea no has aparecido aún y ya le estás cayendo mal que dices si ya le estás cayendo mal Natalia por favor salva de ahí salva de ahí no 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 bueno pero de momento de momento nos quedamos como estamos has visto ya me has caído mal y ni siquiera te he visto ya pero si ya no he hecho nada ya no 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 pero Natalia ya me estás cayendo mal y ni siquiera te he conocido pues es tu culpa le tendrías que haber dicho que soy buena gente y que estoy mal o sea es mi culpa ahora claro es tu hija tú la has criado a saber cómo la has criado no entiendo absolutamente nada o sea encima mi novia me está echando la culpa a mí o sea tú me estás echando la culpa a mí sí 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 por la cara por la cara hombre no te voy a decir siempre lo bueno yo voy a hablar ahora mismo con Ari madre mía y bueno chicos pero si no sobrevivo a esto quiero mucho Maximusquad que no es esta final del vídeo suscribiros y darle un pedazo de like no olvidéis vlog absolutamente todos los días a las 8 y 40 os espero también mañana madre mía tío abril 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 que haces ahí abril de verdad tío tú eres normal es que qué pasa es que es que vas a flipar abril ven 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 porque es que no me parece nada justo lo que está haciendo harta eh de verdad a ver abril no me parece justo porque harta ahora dice que me va a presentar al amor de su vida que dice que es súper especial que es la persona más importante de su vida y yo que no soy importante a lo mejor alguien quiere reemplazarte que te calles que andas abril eres tonta o que hola 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 de verdad eres muy tonta te estoy diciendo que nadie me puede reemplazar porque de hecho yo siempre voy a estar con harta porque no le voy a abandonar nunca pero las chicas siempre la abandonan y siempre pasa eso de verdad tú sabes quién es o algo no no sé quién es pero me lo quiere presentar al amor de su vida la persona más especial en el mundo pero no pasa nada ari pues ya está pues que te la presente mejor no tú tenías mucha ilusión porque venga alguien a la casa pero es que esa desgraciada ahora para que yo tengo que conocer a una chica si es que no bueno que si ari que vayas a hablar con harta y a lo mejor te lo dice ay que encima me van anda ya ari hombre aquí estás hombre que tal quítate esto de verdad para estar aquí en casa no te quiero ver con un traje tío a ver ari escúchame es que no entiendes porque yo llevo traje no lo entiendo y por eso te lo estoy haciendo porque ari porque estoy enamorado estoy enamorado de una chica te la quiero presentar hoy la vas a conocer por eso es una de las personas más importantes en mi vida de una chica que supongo que se va a quedar un día y fuera ¿no? ari no no ari yo no pienso convivir con esa chica yo no estoy preparada para ser madre ni madrastra ni lo que sea como yo no le creo bien a ari me puedo ir despidiendo de esta maravilla está tan bonita y además me he olvidado nunca con esta así que también se me hace un poquito raro estar aquí tumbada así que me voy a levantar creo que voy a proceder a levantarme así que sigamos con la rayada a ver ari te estoy diciendo te estoy diciendo ari que estoy enamorado que te voy a presentar a mi novia que me parece bien pero que no sea una uesta y es por eso es lo que te digo es mi primera novia por lo cual he elegido bien tampoco quiero una niña que se ponga 8 kilos de maquillaje que no te preocupes ari que te estoy diciendo que es la chica de mi vida yo necesito un tutorial de como educar a una niña yo que voy a hacer ahora con una hijastra te estoy diciendo ari que ahora mismo te la voy a presentar bueno vale me fío de ti pero espero que no sea una decepción porque siempre es una decepción ay por cierto y que sepas que si me cae mal tendrán vamos a presentarle a mi novia a ari a ver como reaccion que creo que shhhh que yo creo que me va a caer un poco raro 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 porque van a chocar con caracteres pero bueno ari estas preparada si hola 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 o algo así, ¿no? A ver, no, 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 yo no vengo a quitar el puesto aquí a nadie. Si empiezas así, no va a tener clarinete conmigo. Sí, pues la que lo va a tener así eres tú, porque es que está súper cabreada, porque dice que es que... Pero vamos a ver que es una niña, que no es un demonio. Ya, ya lo sé, pero cuando Ari se enfada, ya verás. ¡Tenemos también los tops! Hay dos estilos, o sea, el de Artadona y el de Ari y Harta. Me encanta, me encanta, y sobre todo me encanta porque a vosotros os ha encantado, os han reventado absolutamente todos los tops. Y si no lo compras ahora, pues posiblemente se agote y no lo puedes conseguir, efectivamente. Acabo de la primera línea de la descripción, envíos 24 horas, ya no sé que sí, estás preparada, Ari. Quédate en la habitación, porque la verdad es que ¡corro! ¡Carra, carra, 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 carra! Pero... Me voy a poner porque no sé qué ponerme. ¿Para qué? Aguanta, quizá. Vale, vale, vale. Voy aquí. No, esta no queda muy bien. O sea, si me lo pongo así. Oh, así. María, madre mía, estás muy nerviosa, ¿eh? Que no, que yo estoy tranquila. ¿Quién me está diciendo que yo estoy nerviosa? Yo estoy muy tranquila. Sí, tú estás... No, 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 para nada. Vamos con el siguiente look, claro que sí. Ya verás que se ha traído así todo. Oh, me la puedo poner, mira. Me la puedo poner así. Espera, ¿me ayudas? Pero para qué necesitas... No puedo. Vale, tranquila. Pero para qué necesitas todo esto. Hombre, a ver, tengo que causarle buena impresión. Pero a ver, que tampoco te vas aquí a casar. Tranquila. O si... Oh, no. No, 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 tranquila. Nunca se sabe. Con Arta todo es una sorpresa. ¿Quién será la novia de Arta? Verás, es que seguro que... Es que... Bueno, espero que no sea una interesada porque todo el mundo es interesada. Una viene y se va. Otra viene y se va. Y la otra con los santos huevos viene. Se gasta el dinero de Arta y se va. Tú no, ya es que yo no entiendo. O sea, de verdad, amiga, ya está. No queremos interesadas. Tan difícil es conseguir en este mundo a gente normal. Así que bueno, espero de verdad que no sea una chica de estas. Porque como no me guste y Arta se quiera quedar con ella, de verdad que me voy a quedar flipando. Que es que a Arta se le nubla la vista cuando está enamorado. No se da cuenta. Así que como se le vuelve a nublar la vista, le voy a limpiar ese cristal para que vea de verdad. Y ahora, Arta obviamente me va a preferir a mí antes que a ella. Lo que faltaba ya que diga que no ahora. Así que voy a esperar a que me la presente. Espero que sea una chica normal. A ver, no sé. ¿Qué te pasa ya con la camisa? Todos han problemas. No se muestran. Yo siempre igual. Ya la se me ha llegado. Arta Parker ha llegado. Para salvaros, chicas. Natalia, te digo yo una cosa. Y es que está muy, muy, muy crudo. Estás fastidiada. O sea, ¿estás fastidiada? Estamos críticos, Natalia. Estamos muy críticos. No, no, si ya, si ya, si lo sé. Me va a odiar para siempre. Es que le ha dicho lo mismo. De verdad, no te preocupes. Me va a odiar para siempre. Yo te digo, va a ser muy complicado porque está muy, 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 muy hater de absolutamente. ¿Qué le has dicho? Yo no le he dicho nada, ¿vale? Entonces, Natalia, una situación bastante mal. Bueno, ¿vieron para arriba o qué? Vale. ¿Pero qué me pongo? Porque no sé si ponerme esto. Esto no sé si ponerme cerrado, abierto, cruzado. Me corto las mangas. Me voy a apagar en todo. Vente, vente conmigo. Abril, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que se va a liar. Joder, me tengo una ayuda. Bueno, Natalia, tú vente por aquí. Abril, hasta luego, hasta luego. Adiós, por si no sobrevivo te quiero, Abril. Se va a liar de aquí. Va a ser espectacular. Dame la mano. Yo soy como la mano. Ah, si es que no puedo. Dame la mano. Yo soy como la mano que te acompañara durante el resto de tu vida. Tú confía en mí y ya está bien. Natalia, ponte la máscara de Spiderman para que al principio no te reconozca. O sea, ahora mismo no es Spiderman. Soy Spiderman. ¿No crees que se me va a asustar más? ¿Se me ve así? No te preocupes. No estoy preparada. A ver, tú. Ahora somos 4. No olvidéis suscribiros al canal, darle un pedazo de like por absolutamente todo lo que está pasando. No os olvidéis. 8.40 absolutamente todos los días poneros una alarma porque todos los días vienen liadas, liadas, tras liadas, tras liadas, tras liadas. Muy fote. Y más, y más, y más liadas. 8.39 absolutamente todos los días. Creo que estéis activadísimos en el canal para llegar los primeros a los 8.40 ya que si dais un pedazo de aquí y dejáis un pedazo de comentario, os vamos a dar un super corazón. Así que ahora sí que sí, dale, quédate aquí. Yo entro. Vale. Y recemos, por favor, para que le caigas bien. Ha llegado el momento en que te tengo que presentar a mi novia. Es guapa, eh, mira que guapa, mira que guapa, mira que guapa es, super guapa, además tiene la misma personalidad que yo, un poco tonto, pero bueno. Ven un momento. No, para qué, pero si te estoy presentando a ella. ¿Puedes venir un momento? Que no, que no, que no. Quiero más que hablar. Vamos a dar primeras impresiones. Vale, vale, primeras impresiones. Ay, está muy rara, ¿qué haces? Ya, y conmigo también, soy su hija. Ya, yo soy su novia. Ya. Vale, 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 chicas, ya está, ya está. O sea, tampoco hace falta que me... Ok, yo con una máscara de espíritu, como que no, eh. Ya está. ¿Qué te pasa con los superhéroes, eh? ¿No te gustan? No. Ahí va, para, para ya, chicas. Ya, 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 ya. Ya está, Ari. Que venga. Ella es mi novia y punto pelota. Vale, sí, pero que te quiero decir una cosa. ¿Qué cosa me quieres decir? Una cosa. No, no puedes decir a los dos. A partir de ahora, Ari, no tienes que hablar conmigo, tienes que hablar conmigo con ella. Escucha. Ella es tu madrastra. O sea, ahora mismo ella tiene el máximo poder sobre ti, igual que yo. No he creado un vínculo con ella. Me da igual, me da igual. Ella puede mandar sobre ti, Ari. Es mi novia, ya está. Pero que no he creado un vínculo ni la conozco como va a ser mi madre. Venga, ándate. Bueno, es tu madrastra, pero ahora me va a mandar igual que yo. O sea, si ella te dice que estás castigada, estás castigada. Ven. Así que tienes que llevarte bien con ella. Sí, ya. Ari. Ven, un momento, no te cuesta venir conmigo, un momento, un momento, una frase. Mira, te espero en la vida. Si no quieres venir, pues no vengas, quedarte con tu novia, que ni siquiera es mi madre. Ni mi madre está bien. ¿Ves cómo era una buena idea la máscara? Natalia, yo le he dicho yo que Ari tiene un carácter bastante... No, no, tú has entrado ya enseñándole a una tía con máscara de Spiderman. Porque no pasa nada, que da igual, que da igual, Natalia. No, tú no te preocupes, ¿vale? No te preocupes, dice. No te preocupes, de verdad, que todo se va a solucionar, ¿vale? Pues si no lo solucionas, vamos a tener un problema, ¿eh? Sí, Natalia, voy a hablar con ella un segundo y ahora vengo, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes, de verdad. Yo hablo con ella y ya está. Máximos cuadros, quiero deciros que estamos muy jodidos. Aren, explosión mental. Voy a hablar con ella porque es que Natalia creo que está fatal. Es que seguro que no, que me odia, le he caído fatal a su cara. Es que su cara al viernes ha sido como, ¿quién es esta que hace aquí? ¿Me va a robar a mi padre? No, no me va a dejar estar nunca con harta. Es que no, que no, que yo lo veo imposible. Tío, ¿de verdad estás chico? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa, tío? No, me estás dejando el ridículo. Delante de ella. Mira, si ella te dijera que le estás dejando el ridículo y que ella se siente mal, quiere decir que es una mala persona y una mala novia. Porque, escúchame, que se sienta incómoda con su familia. Pero escúchame, Ari, ¿tú ves lo malo que le has dicho? O sea, que has empezado a tirar de mí en plan rollo que te daba igual absolutamente todo. ¿Eso es loco de la cabeza? Pues ella lo único que quería es quedarse conmigo para hablar los tres, Ari. Ah, ¿y yo qué? Hablar contigo porque no estoy acostumbrada a ella porque te recuerdo que no la conozco. Ari, escúchame, es mi novia y tú la tienes sonreír. Ponle una sonrisa en la cara. Hola, ¿qué tal? No, porque yo no soy una falsa. Soy Ari, pues preséntate, preséntate y dile. Hola, encantada, soy Ari. Pues que se presenta yo primera. Me iba a intentar dar lo mejor de mí, pero lo veo muy difícil, la verdad. Entonces, yo creo que ahorita va a tener que ayudarme también un poquito. Porque es que tampoco se puede poner de parte de ella. A ver, tampoco de parte mía, obviamente. Pero, no sé, que estoy muy triste porque yo solamente quiero estar feliz, tener una familia feliz y llevarme bien con ella. Porque podemos hacer mil cosas juntas. TikToks, bailes, irnos a la playa, pintarnos las uñas, hacer una fiesta de pijamas. Pero claro, es que como no me traga, pues me da a mí que todo eso va a ser imposible. Joder, pero es que ni siquiera la has visto y ya estamos así. O sea, ni la han visto la cara, no saben ni siquiera quién es. No, pero es una cosa que no me ha gustado. ¿El qué le has visto la cosa que no me ha gustado? Entonces, es una chica guapa, maja, súper inteligente, cariñosa. ¿Y qué tiene que ver que sea guapa? He dicho mil otras cualidades, Ari, no te has dado cuenta. Ari, no puedes juzgar a las personas. Yo te lo he enseñado mil veces. No puedes juzgar a las personas antes de conocerlas. Es impresionante. Pero tú no te estás dando cuenta porque estás cerrada. Y tú tampoco te das cuenta que se te está nublando la vista. No, te estás cerrada. Se te está nublando la vista. Y estás mirando solo a cosas positivas que seguramente no existan de esa persona. Porque seguramente como todas las chicas se van a ir de casa. Y luego vas a ir a llorar conmigo. Que no, que ella se va a quedar conmigo para siempre. Ella me quiere. Que nada dura para siempre, Arta. Nada dura para siempre. Nada, nada. Ella es dosis. No, te va a traicionar como todas, Arta. Que no, que no, Ari. Que no, que Natalia es mi novia y vamos a estar juntos para siempre. Sí, ese es su nombre. Empezamos fatal. ¿Qué pasa, tío? Yo no entiendo absolutamente nada. Sí, se llama Natalia. ¿En qué? Vete, si quieres. Vete, vete. Te vas a venir conmigo. Vete. No me vas a olvidar. Vamos a arreglar las cosas. Y ya está, por favor, Ari. Ahora de buenos. Por favor, Ari. Ahora de buenos. Te pido, por favor, porque te estás poniendo una forma que no tienes que poner, Ari. Mira, dame una mano que ya verás que esta vez es diferente. Mira, esta que ya está súper triste. ¿Estás bien? No. Es que no. Bueno, pues ya ha hablado con Ari, ¿vale? Ya ha dicho que va a estar ahora de buenas, ¿vale? Y, nada, pues, levántate, Ari. ¿Qué quería decir? Ella es Ari, se llama Natalia. ¿Y te quería decir, Ari, que ellos somos novios? No, no, ya lo sé. Vale. Entonces, ¿qué significa que seamos novios? Es también tu madrastra, va a empezar seguramente a vivir con nosotros y, básicamente, pues, ella va también a convivir contigo, te va a cuidar, que sepas que ella, pues, tiene muchas ganas de que tú y ella os llevéis bien, nos vais de compras, bueno, esas cosas que haréis las chicas y ya está, ¿vale, Ari? Vamos a ser una familia muy feliz y vamos a, pues, durar mucho tiempo. Así que, ¿estás preparada, Ari? Sí. Tres, dos, uno. Suscribiros al canal, dale like. Y, Ari, te presento a mi novia. No te puedo creer, ¿en serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Tú otra vez? ¿Pero qué pasa? ¿De verdad? ¿Otra vez tú aquí? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes en la otra, Máximo, y ahora vuelves a venir, de verdad? Pues porque quiero a Ata. ¿Pero, y por qué te vas antes? Bueno, pues porque necesitaba aclarar mis días. Y de mierda te has ido con dos chicos, ¿no? Eh, no, para el camino de aquí Te has liado con el panadero No, no, no No, es que en serio, Arta de verdad no podía ser otra persona Yo no te juzgo, pero es que Escúchame, yo he sido la que he querido desde el principio Arta, parece mentira Parece mentira que no hayas visto como estaba en casa Ahí detrás de él ¿Cuántas tías has visto así? Pregunto Todo el mundo le va detrás Sí, bueno, pero una cosa es irle detrás y otra cosa es estar Enamorada, que te rechace, que te diga que no En la cara y aún así seguir estando Bueno, ¿por qué te cueste? Hombre, a ver, una aguanta hasta un límite, claro Yo ya más no puedo hacer No te puedes cansar de una persona, eso quiere decir que no hay No he dicho que me haya cansado, que no estáis No he dicho que me haya cansado, ¿vale? Natalia, no eres el prototipo de Arta No te has dado cuenta, Arta, aunque no es tú Que no es tu tipo, Arta, que nunca te has juntado Con este tipo de gente Te va a arruinar la vida ¿Pero cómo me va a arruinar la vida, Dani? Que es mi novio de punto ¿No queríais hablarlo todos juntos? Pues va A ver, una cosa es hablar y otra cosa es avasallar A ver, aparta esas sucias manos de Arta Y... Es que no puedo más ¿En serio? ¿Estás haciendo en serio? Sí Te lo vas a llevar tú Te lo vas a llevar No, no, veas Ah, muy bien Quieres que nos quedemos tú y yo hablando a solas, ¿no? Eh, sí Para ver cómo manipulas No manipulo No manipulas No manipulas Tú de momento no eres la propiedad para dejar un vídeo Finalizar nada Así que voy a despedirnos por aquí Que sepas que mañana te vas a cagar Uy, qué miedo Vlog diario a las 8.40 Dadle un pedazo de like, suscribiros Y activad la campanita para no perderos ningún vídeo ¿De esta sucia? No la veo No la voir No la veo Chau No la veo Chau No No No